Ahora vamos a hablar de sexo y para eso vamos a pedir que entre nuestro sexólogo Silberio Saed. Un fuerte aplauso. Silberio, muchas gracias. Bienvenido. Hola, profesora. ¿Qué tal? Muy bien. Hola. Bueno, Silberio, ¿cómo estamos? Vamos a hablar de sexo, ¿verdad? Hablemos. Sí, sobre todo de esas dudas que tenemos. Los aragoneses, que hay un montón, cada día más. Eso es bueno, las dudas hacen crecer, ¿no? Sí, son buenas. Y así nos informamos un poquito. Vamos con la primera. Vamos con ella. ¿Es positivo el uso de afrodisíacos para fortalecer mi relación con mi pareja? Fíjate, esto de los afrodisíacos es muy divertido y yo creo que todo depende un poco del humor con que nos tomemos el tema, ¿no? Yo creo que científicamente son poquísimas las sustancias que tienen este efecto y seguramente serían unas hormonas y pocas más, que en la mayoría de los casos no van incluidas en los llamados honguentos afrodisíacos, ¿no? Pero ¿dónde va el humor? En sexualidad es curioso, en otras facetas de la vida no tanto y yo creo que esto es un valor, ¿no? Si le damos a 10 personas un terrón de azúcar, que es un poco camuflado, que no se vea que es terrón de azúcar, ¿no? Diciéndoles que eso va a mejorar su rendimiento sexual, a tres de ellas se lo va a mejorar, ¿eh? Es curioso, es decir, el efecto placebo, la sugestión. Entonces, ¿qué es lo que vengo a decir a nuestros espectadores? Que esta noche un terróncito de azúcar. No, porque ya nos han pillado. Otra cosa. No, pero si a alguien le funciona, que lo siga usando. Es decir, si eso realmente no es nocivo para la salud y le funciona, ánimo y que sea feliz. Ahora, a alguien que no los ha utilizado, esperar en ellos la panacea que vaya a resolver sus problemas de deseo o un mayor rendimiento sexual, pues yo creo que sería un poco generar expectativas irreales para que le funcione, que sea feliz. Está mucho aquí, ¿verdad? Está. En la cabecita. Va a desaparecer inevitablemente en dos o tres semanas. Y en segundo lugar, hay otro problema también, y es que hablamos de esto con cierta frivolidad, porque hay personas que se gastan dinero, se gastan bastante dinero y además tienen, no sé, una pérdida de ilusión y de esperanza que luego a veces da problemas. Sí, sí, por eso comenzó a decir. Sí, que en el plano científico no hay ningún tipo... A mí me parece muy bien lo que has dicho, que no existen estas sustancias, que es puro cuento, que solamente están acreditadas una, que es la yombina, la que más efecto puede tener. Y la yombina. Y punto, y poco más. Y la yombina. ¿Dónde está la yombina? Se echaba una Coca-Cola. Pero muy poca eficacia, muy poca eficacia el comienzo de yombina, puro si tiene el efecto... Y las famosas ostras y esas cosas. Pero eso es el contexto, además. Es decir, yo creo que cuidar el contexto, generalmente la gente no dice, bueno, me voy a tomar unas ostras ahora por la mañana antes de desayunar, porque luego por la noche funcionaré fenomenalmente bien. Claro, probablemente las ostras... Y ya te he hecho la digestión. Claro, que las ostras conllevan una cenita, un champán, y entonces eso, digamos que... Es la situación. Claro, es la situación, y entonces luego lo atribuimos a las ostras, ¿no? Si la luz hubiera sido azul, hubiéramos dicho que es la luz azul. Entonces, bueno, de otra manera, si la gente es feliz y siempre cuando, como dice el compañero, no se mete en grandes costos económicos y está tomando una sustancia que no es nociva, pues que sean felices. Y un poquito de imaginación y creatividad. Eso es, eso es. Vamos con más dudas. Vamos allá. ¿Es igual de efectivo el preservativo femenino que el masculino? Hombre, en tanto a efectividad, por supuestísimo, es decir, la efectividad es la misma en lo referido a la prevención de embarazo y en lo referido a la prevención de los contagios de las infecciones de transmisión sexual. Ahora, honestamente, y siendo un poco claro, es bastante más difícil de encontrar el femenino del masculino, no hay tanta variedad como la hay en el masculino y es un poquito más engorroso de emplear. Puede ser una alternativa interesante, cuidado, hay que decirlo, para las personas alérgicas al látex, porque el preservativo femenino no está hecho de látex, está hecho de un polialgo. Igual que los preservativos masculinos que se hacen ahora también, que no son de látex. ¿Polialgo? Sí, porque no me lo sé, entonces, como esto se graba todo, es un polialgo. El algo ya que nos lo pongan los técnicos. Entonces, no produce alergia, es un poquito menos elástico, pero es muy resistente. Entonces, bueno, el preservativo... Yo como alternativa, como una herramienta más, me parece fantástico. Luego están las voces críticas que dicen, hombre, para un anticonceptivo que había exclusivamente masculino, mira tú, nos tienen que sacar también el femenino. Bueno, es verdad que si tenemos que elegir entre uno y otro, el masculino es más barato, tiene más variedad y es más... La femenina ofrece protección contra otros tipos de enfermedades que no ofrece protección el preservativo masculino, ¿no? Aquí me dejas alucinado. A mí también, las mismas, ¿no? Las mismas. Protege toda la zona genital de las mujeres, ¿no? El preservativo femenino, digamos que es al revés, es bastante grande, lleva un aro de plástico más rígido en el inicio y dentro lleva un aro de plástico, entonces se introduce dentro de la vagina. Es más, pero es más difícil que haya contacto entre los genitales y previene, por ejemplo, enfermedades como... Es menos preventivo, tiene una acción... O sea, la parte externa de la vagina y la vulva quedan sin ninguna protección, como no puede ser de otra manera. Entonces, este tipo de enfermedades como puede ser la onorrea, sífil de chanco, las tricomonias y todo esto, quedan fuera de... Mejor que el condón. Es fundamentalmente un anticonceptivo lo que es. Vale, vale. Es un caperuzón que se coloca en el cuello del útero y además es bastante engorroso, como dices, y no está... Yo creo que no es una... Y si llevan un nivel de dificultad, pues yo creo que estar al alcance de cualquiera con unos minutillos de aprendizaje, utilizar el anticonceptivo femenino. En ese tipo, los tíos que hoy tal como se están construyendo, fabricando, no tienen prácticamente ninguna interacción y son mucho más cómodos. Y además, aprendizaje previo, no hay que aprender en el momento de... Pero tú fíjate... Hombre, si no mal, empezamos ya... Que digas esto me gusta mucho porque en esta vida se prepara uno para todo. Pues veremos esta noche que va gente a aprender a Belchite a la escuela de canto, ¿no? Para luego hacer las cosas bien, ¿no? Y la gente entrena antes de ir a sus ejercicios deportivos, etcétera, etcétera. Y parece que en la sexualidad se supone... Ah, déjate llevar en el momento. Eh, entrena, si solo te gastas un preservativo y punto. Entonces, tomárselo con humor, pero con rigor. Entonces, el entrenamiento me parece un consejo fenomenal. Muy bien. Pues vamos a seguir entrenando en este caso la consulta y la colaboración viendo otra pregunta. Muy bien. ¿Es posible controlar la eyaculación precoz? Bueno, claro, es imposible interactuar con nuestra preguntadora, ¿no? Pero la eyaculación precoz, cuando me parezca una broma, es muy reciente. Es decir, empieza a aparecer como demanda terapéutica en los años 50. Hasta entonces había una mezcolanza de lo que era la disfunción grec y la eyaculación precoz. Y aparece sobre todo en un contexto cultural en el que se buscan las relaciones sexuales algo más que lo que es estrictamente los fines reproductivos. Y sobre todo la mujer es determinante en la aparición de la eyaculación precoz. Es decir, el coito como tal ya no solo está centrado en el disfrute del varón, sino que la mujer, digamos, está exigiendo una mayor duración, una vez que se ha superado las limitaciones conceptivas, para disfrutar de ello. Entonces, digamos que culturalmente aparecía en la eyaculación precoz. Si alguien tiene una granja de conejos, el eyaculador precoz sería el favorito del granjero. O sea que, y lo digo esto aunque me parezca una broma, porque la eyaculación precoz es una conducta biológicamente bien adaptada, porque facilita la transmisión de los genes. ¿Cuándo se convierte en un problema? Cuando queremos hacer del coito un acto extra reproductivo y que esté un poco encaminado a la búsqueda del placer. Lo digo porque no es lo mismo ser torpe que tener mala suerte. Claro, un hombre con eyaculación precoz puede decir, qué torpe, qué mal amante soy. No, tienes mala suerte, eres hombre en vez de ser conejo. Pero si fueras, claro, si fueras... Yo esto se lo digo a mis usuarios. Si fueran conejos, sería el conejo privilegiado. Y luego, mirad, vamos a darle la vuelta al problema, para que veáis lo peculiar que es la vida. Hay mujeres que tienen orgasmo rápido. Y uno se preguntaría, ¿vienen a consulta? Que va, son felices. Se las considera incluso, entre comillas, superdotadas, desde sí mismas y desde su propia pareja. ¿Qué sucede? Que el orgasmo femenino no incapacita para la continuidad del coito. Digamos que no hay periodo refractario. Y en cambio, la eyaculación masculina, digamos que fisiológicamente, tiene un coste más elevado y nos deja sin posibilidad de continuar. Y esto lo digo para tomar todo esto con mucha calma. Señor granjero, ¿cómo hacemos para convertir el tema del conejo en hombre? Eso es lo malo, habría que hablar con Alicia, pero ya Alicia también se escapaba. Pero vamos a ver, yo lo que veo es que hay que tomarse esto con mucha calma, porque a veces detrás de la eyaculación precoz hay, en ocasiones, expectativas desmedidas de lo que puede durar un coito. Vivimos una sexualidad de expectativas inalcanzables, sobre todo en el ámbito juvenil. Y a veces de expectativas erróneas en lo referido a información. Es decir, algunas mujeres asocian exclusivamente su placer al orgasmo en el coito. Y eso, fisiológicamente, para algunas de ellas, es algo que está fuera de sus posibilidades. No porque funcionen mal en el plano sexual, sino porque la inervación del clítoris es superior a la de la vagina. Entonces, muchas veces la eyaculación precoz no es eyaculación precoz, sino expectativas desmedidas. Mala información y... ¿Y cuándo hablaríamos de eyaculación precoz? Eso es, hablaríamos cuando realmente imposibilita la propia realización del coito. Hay una eyaculación que impide incluso la penetración coital o cuando esta dura realmente poco. Ahí sí que podemos hablar. Y el tratamiento... Eso, vamos. Vamos, Jesús. Si alguna vez tengo un problema, lo que voy a hacer es lo que tú, hablar mucho. Claro. Pero dime el tratamiento, maño. Porque tienes prisa, Jesús. El tratamiento, vamos a poner el tratamiento. Te he necesitado. Van a pesar los televidentes que estás ansioso. Así mal, ¿eh? Claro. Porque el sexo no se ve casi, Jesús. Cierto, Susana. Hay que ir con calma. Lo primero que hay que cambiar la disposición del usuario. Si se tiene pareja se resuelve mucho más fácil porque el trabajo con el contexto en su globalidad. Y luego hay una serie de ejercicios. De todas maneras, yo quiero permitir a la gente con los ejercicios. No es hacer aeróbic para que la eyaculación tarde más, sino es cambiar la disposición general de acceso a la relación sexual y a partir de ahí utilizar una serie de ejercicios. Últimamente tenemos un pequeño apoyo de medicación, siempre bajo control médico, que ha aparecido hace poco y veremos un poco si nos sirve de ayuda. ¿Pero ejercicios como qué? Hay una fase previa a la eyaculación que es la fase de emisión, ¿de acuerdo? Sí. Digamos, tú te caes a un barranco y la gravedad te puede. Sí. Antes de pasar a la caída libre, tú puedes decidir si te tiras o no. Ahí tienes control, ¿vale? Una vez que estás saltando por el barranco, por mucho que te quieras sujetar, te caes. Los hombres con eyaculación precoz perciben de forma inadecuada la fase de emisión. Es decir, el momento justo a saltar al vacío. Entonces consiste en una serie de ejercicios encaminados a que ese hombre perciba con mejor nitidez ese momento para poder controlarlo. Porque muchas veces el hombre quiere controlar cuando ya está en caída libre y ahí es imposible. Además, es una pena porque si tú estás en la playa y viene una ola y dices, venga, la voy a parar. O sea, que sería como un que salto, que salto, que salto, que no salto. Eso es, pero lo malo es cuando ya salta o disfruta. O sea, cuando viene la ola y dices, la voy a parar, bum, te pega un torpedón. Dado que viene la ola y no la puedes parar, disfruta y déjate llevar. Entonces, los eyaculadores precoces muchas veces están insatisfechos porque precisamente su caída al vacío la viven como una pérdida y no como una llegada de algo placentero que es el orgasmo. Cristina, ¿y vas a decir algo? Es que me estaba hablando. Casi que no. Perdonad, que estaba hablando. Estaba hablando sin verlo y es total. Es que estábamos todos aquí un poco bloqueados sin Cristina, por favor. No, es que estaba...